hola amigos esperamos que estén muy bien aquí estoy con mis dos mejores amigos jessy y gustavo que vino de vacaciones a visitarnos y decidimos hacer el reto del bimbo de los y bueno como ya este y este reto está dando bastante vueltas en youtube así que todo el mundo pienso que lo conoce pero lo que tenemos que hacer es girar a esta ruleta y dependiendo del color que salga tenemos estos frijolitos estos frijolitos pueden tener un sabor rico y un sabor feo entonces esto es a la suerte aquí tenemos unos vasitos donde vamos a escupir en caso de que se necesita porque la verdad es que no queremos pasar la tortura si te lo puedes pasar que lo pasa si no te lo puedes pasar porque es mucho no te preocupes escúpenlo y tenemos un poquito de agua por si de pronto sabe muy muy feo y bueno vamos a empezar empiezo yo bueno y nos quedó este verdecito que es de sabor a lima o a pasto ahora nos toca buscarlo acá si está muy feo o si no te lo puedes pasar de verdad y vemos al final quién da un poco más o menos un poco más que limón yo creo que limón lo salvamos de la primera salió este que es de licor o de spray de zorrillo le tocó a uno le tocó a uno le tocó pero es de sonrillo porque a mí me huele huele bueno 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 no ¡Huele! Estaba horrible ¿Pateo de popcorn? ¿Palomitas de mantequilla o huevos podridos? O huevos podridos Huevos podridos para Gustavo ¿Para qué? ¿Dónde está? ¡Ew! 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 Yo creo que los dos eran feos ¡Ew! 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 Si, eran huevos El de mantequilla también sabía feo. Al final el que más tenga en el vasito pierde. No, ese era el de mantequilla. El que más tenga en el vasito pierde. ¿Por qué lo escupió? Porque no me gustaba. El que más tenga en el vasito pierde. Ah, el que más tenga en el vasito pierde. Bueno, echame en el vasito, sabe si se puede. Ok. Coco o pañitos de bebé. Ah, ese sí no me da. A mí tampoco. A mí tampoco me da. A mí tampoco. El Gustavo tampoco. Coco o pañitos de bebé. Coco. Pañitos de bebé. Como pañitos de bebé. A mi abra. Eso te huele como a cebolla. A mí. Coco, me topo, coco. Pañitos de bebé, ¿me lo tengo que pasar? Pero si no sabes todo eso, se lo puede pasar así para que lo tenga tanto en el vasito. Bueno. Me lo paso. Ya, sí, ya pasó. Tutti frutti o medias apestosas. Ay, ojalá me topo el tutti frutti. A mí también igual. A mí también. No, creo que todos no salieron. No salieron. No salieron. Pero no es sabroso. A mí yo estoy en qué soco. Ay, pero. Medias, medias pichas Si son medias pichas no saben tan feo Pero si tiene un saborcito al final No sé si es el de la mantequilla Es que tomemos agua Y hagamos así Para quitarnos los sabores anteriores Ahora le toca a usted Ahora le voy a dar duro ¿Cuál era? ¿Jugo de pera o moco? ¿A qué saben los mocos? A mocos creo que es este Es este ¿Seguro? Parecen mocos de verdad Me gustaba ¿Se va a mostrar así? ¿A qué era? Como salado o algo así Yo creo que es pera Pero es saladita No, si es al lado Esos son mocos Pero no saben feo Es horrible Es salado Tengo como que el sabor tardío ¿El suyo no era saladito? Esto sí No Es mío ya es salado ¿Ustedes lo pasó? ¿Lo otro? Yo creo que este paso vamos a perder todo Maíz de caramelo o queso podrido ¿Este, ese? Sí Es color más blanquito Y me dieron este grandote Uy Dios mío Una Yo creo que es caramel It looks caramel Parece caramel Este es el queso podrido Yo le siento el sabor Este es el queso podrido Pero al principio no sabe tan mal Yo sí me supo de leer Este es el queso podrido Este es el queso podrido Pero no me lo puedo pasar No me lo puedo pasar A ver flaco Hágalo así con la uña Porque ¿Creme de dientes o berry blue? No tengo problema A mí me gusta la crema de dientes Yo me la comía Pero quien sabe ¿Qué crema de dientes será? Pero para la crema de dientes será Una, dos, tres ¡Oh! La crema de dientes No es tres o dina No diga el nombre Crema de dientes Pero es hasta buena Para que le quite el sabor Mejor dicho ¿Está azulita? ¿Creme de dientes? ¿Está azulita? ¿Puedes comer cuando ya no? No, no aguanten el sabor de las otras Ahorita se las damos a los muchachos Sí, sí Esta sí me la paso Esta está rica Sí Me comería otra Mito Faltan dos ¿Puen de chocolate? O vómito ¿Puen de chocolate? ¿Cuánto hace falta? No, solo dos ¿Cuál otro? ¡Ah! ¿Cuál? ¿Durazno o vómito? ¡Ah! El naranja ¡Ew! Miren la cara de Gustavo Esto sí me da porque yo a lo que sí le tengo super asco en el mundo es al vómito ¿Pero puede saber algo de verdad? ¿Cómo lo pueden hacer? Ya no sé cómo pueden hacerlo ¿Peол? ¿Qué es el vino? ¿Qué es el vino? ¿Qué es el vino? ¡Durazno! ¡Ay! Un vómito ¡Durazno! ¡Es de verdad! ¡Ay! ¡Sí me da asustar el vómito! Eso sí me da a mí de todo ¿Vómito? ¡Ay! 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 último que nos quedan es el de ya porque ya ya lo pasamos todo lo que la tortura ya se acaba y ahora toca el pudim de chocolate o comida de perro en la cara es el moradito este pero yo nunca he comido comida de perro en la cara pero no como el atún pero es como el atún el pudim de chocolate el pudim de chocolate es a mí pues no sabe tan tan malo pero sabe como a no sé más agua por favor por aquí están los esposos y lo vamos a poner a probar ahorita acabamos con la tortura pero no es tan mala me la imaginaba peor yo también me la imaginaba todo porque yo tenía miedo que me tocara el de vómito me quedó el del huevo a quién le tocó el de vómitos y el huevo a mí a mí me tocó casi todos los dos más de que no me tocó el huevo pero no me pude comer en esto de palomitas de mantequilla porque sabíamos pero me gustaron los mantequillos pero amigos hasta aquí llegó este vídeo esperamos que les haya gustado mucho agradecimiento a mi amigo gustavo para el de vio desde nueva zelanda a vacacionar y lo agarre y dije este tiene que ser mi cómplice en este vídeo y que es que invitados y así es una es mi mejor amiga ellos son mis dos mejores amigos y les agradezco mucho que se hayan atrevido a hacer este reto nosotros le mandamos mil besitos muchísimas gracias por vernos y chao ve mi amor solo uno y voy a prender el fuego no tengo que enfocarlo solo uno venga solo agarre de la cámara por favor que queden enfocados voy a dejar la cámara por aquí y los así esto para ver si los persuadimos más tarde a los muchachos suscríbete